He's going to some manic face Jake Hoy recomendamos número 373 Smiley Face Killers Escena P Muy buenas a todos, somos Ruti y Síncope Muy buenas Ya tenía ganas de traer otro Hoy recomendamos de estos sin spoiler Que sepáis que esta película la hemos visto Porque anoche estábamos buscando algo que ver Y entre películas que tenemos que nos faltan subtítulos Otras que duraban más de dos horas y media Y que nos daba algo de pereza Muchas veces nos vamos a Genula o a cualquier página random Para buscar una película cualquiera que nos llame algo la atención Hoy que suerte que esta vez sí que acertamos Y encontramos una que merecía la pena Y que podíamos traer a esta sección Porque si llevábamos tanto tiempo Sin poner ningún vídeo, ninguna película En esta sección sin spoiler Era porque nos tragábamos un montón de películas Que la verdad es que no llegaban A lo que nosotros necesitamos para tener el criterio Del hoy recomendamos Por suerte hemos encontrado una Os digo que Smiley Face Killers Es una película que ni el título Ni la sinopsis Ni el póster Acompaña para invitar a verse Os digo que de verdad Paséis por alto todo eso Y escuchéis un poco sin spoiler Lo que os tenemos que decir de ella Luego ya vosotros decidís si verla Recuerdo, está en Genula Y está en nuestro Discord Que seguro que alguien os la pasa Esta película es del 2020 Italiana Aunque su director... ¿Italiana? Italiana Eso no lo había intuido para nada Coproducción italiana estadounidense Es de Lionsgate ¿Vale? Que sabéis que ha hecho mil millones de películas Y bastante buenas El director es Team Hunter Un director que es más director de series Ha hecho series... Ha participado en series como American Horror Story Ah, mira Breaking Bad Mira Mad Men Son Top Anarchy Etc, etc, etc Todas las series que os podéis imaginar Pues este señor ha participado O sea, tenemos a un director Que ya conoce el género Además de múltiples películas Que sí que es verdad que yo No conocía Voy a ser sincero Pero hablemos de qué trata exactamente Smiley Face Killers Al final estoy cogiendo gustillo al título y todo Me hace también echar una sonrisa Porque sé un poquito de dónde viene Y el lore alrededor del título La verdad es que me gusta Bueno, pues en esta película Nos presentan a un joven universitario muy atractivo Que de repente se empieza a sentir un poco paranoico Por una sensación de que alguien le persigue constantemente Y que manipula su teléfono móvil Tengo que decir que no confundir con la película Smiley ¿Vale? Que es una película también slasher, universitario Bastante mala Por la curiosidad la podéis ver Pero es bastante mala En esta nos encontramos algo distinto Ya desde el principio de la película Podemos ver como No vamos a ver una película de serie B Ni una película cualquiera de adolescentes Es una película que Se ha tomado bastante en serio Aunque sabe que el tema Es difícil de que la gente lo pueda Precisamente tomar en serio Una película inspirada en hechos reales Sobre unos sucesos que han ocurrido en Estados Unidos Desde 1997 Donde más de 150 universitarios Chicos todos Se han encontrado muertos a orillas del mar Y es que si ya empiezan la película Con esta premisa Sacándote ahí unas letras Contándote que quizás Fueron asesinatos en series Pero que nunca se supo O que quizás Fue una leyenda urbana Que corrió por muchos de los estados De Estados Unidos Pues la verdad que te empieza A picar un poquito la curiosidad La verdad que yo con el primer fotograma que vi Ya intuí eso que comenta Rotten Que no es una película de serie B Ni de bajo presupuesto Ni que pecará de la típica película Slasher De universitarios De hecho para nada Catalogaría esta película Como una película Slasher ¿Qué pasa con este primer fotograma? La verdad que es un fotograma de calidad O sea no es nada en concreto No es nada muy revelador Simplemente son las orillas de esta playa Y nos van contando Pues durante los 10 primeros minutos Que es un poco la introducción de la película Y que es lo que pasa Sin necesidad básicamente De hablar absolutamente nada La verdad que eso También me ha parecido muy inteligente O por lo menos de alguien Que ha metido mano Y que tiene experiencia Es decir que la película Como dice Cinco Empezará con muy 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 pocos diálogos Es curiosísimo Todo el rato estabas pensando Cuando empezará a hablar aquí La gente Es una película Que quiere Que pretende Sobre todo hacer el espectador Partícipe De esta leyenda De esta leyenda O este suceso real Que nunca se supo Acompañado siempre De todos estos asesinatos Se encontraba Dibujado con aerógrafo Un smiley De ahí que se creara La leyenda urbana De que quizá era un grupo O una persona Que asesinaba a estos chicos Y dejaba una marca de agua Nunca se atrapó Y nunca se supo La película Como os digo Nos presenta a nuestro protagonista Robin Rubenstein Un actor que cuando lo ves Dices Es que este chico Lo he visto en mil y una pelis En mil y una series Es como el prototipo Absoluto Típico De belleza estándar De chico atractivo Atlético Simpático Con cara agradable Pero yo creo que a medida Que ha ido pasando la película Yo le he ido cogiendo Más y más y más cariño La forma de presentarnos Al personaje De tratar su historia De cómo vamos viendo La evolución De su vida Hasta que llega A la conclusión Es lo que hace De esta película Algo especial Ya os digo Que tampoco es una actuación Para llevárselo al Oscar Pero sí que es una persona Que sabe cómo llevar La naturalidad De su personaje Sin caer En los clichés Estereotipos Del típico Adolescente estadounidense Una película Que como os digo La cámara irá acompañando Muy bien Todas esas escenas Para que conozcamos Al protagonista Sin que necesite Decir nada A la vez Que nos hará partícipes De ese bollerismo Que tiene el asesino El cual irá persiguiendo Durante toda la película Pero siempre Desde las sombras Y eso es lo que más me ha gustado De toda la película Esa sensación Que se transmite al espectador De que te sientes Muy conectado Con el protagonista Sobre todo Conforme va pasando La película Pero también Te sientes muy implicado Con el supuesto Asesino Que le está persiguiendo No sé Qué punto Querían resaltar más En este tipo de enfoque Sin enfoque de la víctima O el enfoque del verdugo Pero la verdad Que yo me he sentido Participe de los dos Me he sentido Que era el asesino Y que estaba Viendo el día a día Y la rutina De este adolescente Universitario Hasta llegar Al momento absoluto Donde puedo Atraparle Y secuestrarle Y finalmente Matarle Y también me he sentido En la piel De nuestro protagonista Totalmente paranoico Loco Y que además Es un protagonista Que nos dejan caer Un poquito De contexto Que ya ha sufrido Algún tipo De trastorno Depresivo Maníaco Y que ha estado En algún momento A punto de acabar Con su vida Incluso medicándose Decir también Que las escenas De terror Y suspense Y el thriller Están tan bien conseguidas Están tan bien conseguidas Que no necesitan Ni subidas de volumen Ni sustos Ni nada Solo crear Tensión en el espectador Enfocando quizá Un rincón oscuro Enfocando un lugar Donde de golpe Ves que todo eso Que estabas viendo Era una persona agachada Todo eso Nos recordará Mucho a la película De los extraños O incluso Iles Esa tensión Que no necesitas de más Que el espectador Mirando a cámara Ni ruidos Ni sustos Ni nada Crea tensión Crea terror Y además se vuelve Algo muy fácil De asimilar En tu vida cotidiana Si la verdad Es que es una mezcla Muy extraña Y es tal cual La presenta la película Porque es una mezcla Entre realidad Y ficción Es una mezcla Entre que a ti Te puede pasar Porque es totalmente posible Pero también mezcla Un poquito el creepy Lo creepy El creepypasta Esa leyenda urbana Que ya te advierten Desde el principio Que nunca se supo En realidad De donde venía Toda esta historia Así que con todo Este conjunto Y con un desenlace Con un tercio De la película Pues bastante esperado Deseado Y que es muy muy Satisfactorio A la par que emotivo Para mi se ha convertido En una de las películas Bueno en uno De los mejores descubrimientos De películas De estos últimos meses Tengo que decir también Que la película Tiene muy buen gole Tiene muy claro Donde ha dejado el presupuesto Ya que la película No será como un slasher En el sentido De que veremos Muchas muertes seguidas Sino que cuando las veamos Serán como dice Síncope satisfactorias Bien hechas Y bien escogidas Quizás el único Pequeño defecto Que yo le he visto Es el ritmo En ocasiones Simplemente No es necesariamente Una película lenta Pero si que es verdad Que había momentos Donde yo necesitaba Que pasase algo más Que culminasen un poquito Esa escena de tensión Con alguna acción Y a veces eso no ocurría Y no tengo muy claro Todavía a día de hoy Un día después De haber visto la película Si realmente ha sido Un acierto O un defecto Pero si que son cosas Que he notado Y que bueno Que para otros espectadores Que puedan ver esta película Pues prefiero comentarlo El ritmo no es necesariamente Lento Pero si que tiene algún momento Donde a mi se me ha hecho Un poquito pausado O he necesitado Que pasase algo más Como persona que también La he visto Y que entiende perfectamente Lo que quiere decir Yo soy de los que lo apoyan A mi esa rotura De creer que ahora viene algo Y que quizás Ocurre o no A mi me da la vida A mi me encanta Eso es el verdadero Terror psicológico Y además de un buen gore Y un gore bastante explícito Y que se ve Directamente muy bien disimulado Para nada Se ve casi el disimulo También hay bastante Desnudos Explícitos Que no sexo Aunque hay alguna escena Sexual Pero muy típica Y muy comedida Pero si que vemos A nuestro protagonista A varias ocasiones Completamente desnudo Y con poco disimulo O algunas escenas Un poquito disimuladas Pero con bastante Con bastante arte Por decirlo de alguna forma Así que no sé Si tendrá algún sentido O no que sea una película italiana Pero aquí Si que disfrutaremos En todo su esplendor Del cuerpo muy atlético De este chico Eso es cuando una película Se preocupa menos Por lo que puedan decir Del actor O por lo que pueda pensar La gente Por mostrar a alguien desnudo Y se preocupa más Por la naturalidad de la escena Si yo salgo de la ducha La toalla Yo me lavaré De determinada forma Que puedo hacer Que tape determinadas zonas Pero que a la vez El espectador entienda Que es algo normal Algo que tengo que recalcar Que sé Que os va a molestar A la gran mayoría Es que la película No se ha centrado En contarnos la historia De nadie Todo lo que conocemos De este chico Y todo lo que conocemos Del asesino O los asesinos Del smiley Todo quedará un poco En el aire Como un creepypasta No sabremos En los motivos Ni sabremos muchas cosas Pero para mí En mi caso Eso forma parte Del gran encanto Al igual que repito Ocurrió en los extraños No saber A la vez Te da esa sensación De poder inventar Tú la motivación Exacto De poder finalizar Un poquito tú Lo a historia Pero bueno Tampoco quiero que penséis Y que os lleve a error Eso que ha comendado Rotten De que se parece A los extraños No creo que quede un final Tan abierto en ese sentido No queremos decir Que quede un final abierto O ambiguo Como en Open House Por ejemplo Que mucha gente Se quejó de que joder No me han contado nada Aquí sí que te encuentran cosas Y las que no te cuentan Se dejan intuir Aquí sí que hay un final Pero sí que es verdad Que hay mucho más contexto Y podría haber mucho más contexto Donde se podían haber Centrado en la película Pero que han preferido Dejado de lado Yo creo que por eso Por mantener un poquito El rollo creepy De toda esta historia Por lo demás Hay bastantes personajes secundarios Es el único protagonista Pero interacciona mucho Con todo su entorno Tanto amigos de universitarios Su novia Con su familia La verdad es que No le vemos interactuar También con su compañero de piso Con sus compañeros también De fútbol Bueno la verdad que tiene Bastante participación De otros personajes Que dan un poquito de vidilla Lo que es toda la historia Pero sin distraerte Con tramas secundarias Además tengo que decir Que estos 90 minutos La verdad es que Sí que mucha gente He leído Que cae en el cliché fácil Esta película Pero yo tendría que decir Que más que en el cliché fácil Cae en la naturalidad Caen cosas Que no es que sea un cliché Es que son cosas Que cualquiera puede entender Que ocurre en su vida cotidiana Y es más Yo añadiría Que precisamente rompe Con muchos clichés De este tipo de películas adolescentes Por tratarlo más natural Y menos espectacular Que lo que harían Para mí la tratando De una forma muchísimo más adulta Muchísimo más Muchísimo más seria Que cualquier otro Es láser Por eso quito totalmente Esa palabra O esa categoría De género De esta película Me parece otra cosa Me parece como un pasito Más adelante Como un tono Mucho más siniestro Mucho más oscuro Y mucho más creepy Mucho más de historieta Que corre por ahí Por los escritos de internet Me parece otra cosa Totalmente distinta Y creo que el mayor Y creo que el mayor Acerto de esta película Es precisamente El protagonista Al que poco a poco Le vas cogiendo Mucho más cariño Y sabes Hacia dónde va Todo el rato Porque lo ves venir Hacia dónde va a ir Y cómo va a terminar Nuestro querido protagonista Dicho esto Hoy os dejamos con Smile Face Killers Smiley Face Killers Película del 2020 De 90 minutos Que os repito Está en Genula Y está en nuestro Discord Hoy para la pregunta Me gustaría que nos contarais Si conocéis Películas basadas En creepypastas Tipo Slenderman Tipo estas con Mothman Incluso Películas basadas En una historia real Pero que se considere Creepypastas O se considere Que no está demostrado Pero las ideas Están ahí Yo no conozco ninguna Pero yo quiero que hagan una Por favor Yo quiero que hagan una De Daredevil ¿O Daredevil? Sí, se llama Daredevil Quiero que hagan una de esa Por favor O sea, pagaría millones Y si tuviera Si tuviera dinero De verdad que apoyaría Ese proyecto Hasta más no poder Me encanta ese Creepypasta También me gusta mucho El de El Sol Ha Desaparecido Y por supuesto También lo apoyaría Y me encantaría Que hiciesen Si no se puede Una película Un mediometraje Incluso un cortometraje Aunque creo que eso Se quedaría bastante Bastante corto Pero sí un mediometraje De este Creepypasta Que a mí tanto miedo Me ha dado siempre ¿Nota qué le vas a dar? Este le voy a dar Venga un 8 Un 8 Yo un 9 Así que dicho esto Muchas gracias a los Patrons A los miembros A los nuevos subs A los de siempre A ti síncope Como siempre a ti roten Ya sabéis que si de aquí Dos, tres años Esta película parece Que ha funcionado Pues le haremos un vídeo Remake con spoiler Quién sabe Dicho esto Nos vemos en la siguiente Venga Agur ¡Suscríbete al canal! Y además de con tu like Y suscripción Te recuerdo Que siempre puedes Pudrir tu mente Un poquito más Ya sea con la membresía De YouTube O con nuestro Patreon Con el cual Podrás ver los vídeos Antes que los demás Además de acceder A nuestro Telegram privado Donde la congregación Podrida Te dará Una bienvenida Que ni te esperas Y siempre recordarte Que en la descripción Te dejamos enlaces A descuentos En diferentes lugares Ya sea De ropa Merchandising O incluso De videojuegos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!